Si ya no se comen todos los gelatos ¿Quién se come todas las gelatinas? Son bromasas No, tenemos que apoyar a mamá Y así como dice Hay una persona que dice Por ser así como son con mamá Por portarse bien Pues vamos a llegar a bendecir a esas princesas Y a las que eran mamá que tienen ¿Sabían ustedes eso? Y por eso hoy pues les mando Una gran pero gran bendición Y nosotros felices de venir Y Amera viene por ahí ¿Quién hace falta aquí? La canita Así es mi gente Así que acá iniciamos con un nuevo video Este día pues venimos felices Llenas de alegría Porque pues traemos una sorpresa para las niñas No voy a decir nada Porque no sé Cómo va a ser el título de este video Así que pues si Va en el título Disfruten ustedes Nosotros venimos emocionadas Venimos felices De poder venir a compartir con las niñas Doña Deli Con Doña Deli Pero estamos esperando a alguien Allá está Doña Delia Miri Allá está Doña Delia Esperándonos Así que usted continúe viendo este video Como dijo Marcia Como dijo Marcia No se sabe cómo era el título Pero nosotros le llevamos sorpresa Porque nosotros siempre decimos Llevamos una gran sorpresa mi gente Así que usted vea para quién es Pero después se nos sale de control Y el título va el nombre de la persona A la que vamos a visitar O lo que vamos a regalar Así que usted continúe viendo este video Y solo siéntese ahí Feliz de poder ver la alegría Que le traemos a las niñas El día de hoy Y compartir con nosotros De este momento tan especial Así es Hombre No lo voy a hacer Miren Alguien viene a visitar a Doña Delia Y sus princesas Esa era la sorpresa De la que les hablamos Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Uy Hizo una bendición para mí con usted Dice ya quiero llorar Esa es una realidad De verdad No la voy a enfocar No tenga pena Voy a dar la vuelta Porque ella no quiere salir Ella se sabe todos los nombres De las niñas Ay Delia Y ella se sabe el otro Y nosotros sabemos Johanna Y así la llama Pues miren aquí estamos Con un nuevo video Antes les comentamos Tendremos visita Desde Canadá A gente con nosotros Dice que es fan De nuestros videos Ella también nos ha apoyado mucho Y también la acompaña Ahora Estela De verdad que nos sentimos muy felices Y como equipo de trabajo Le decimos bienvenida Bienvenida Yo les digo que por ser Unas niñas bien portadas Obedientes Y ayudarle a mamá En todo Pues Dios les envió Una gran bendición El día de hoy Y imagínense que De Canadá Y ella cuando se comunica Conmigo Me dice Yo quiero ir Se identifica bastante Con Oñodel Nos sentimos muy felices Y privilegiadas De tenerla sacada Nosotros Que después de estarnos Comunicando Por Whatsapp Y todo Tenerla Acá Créanme que es Como dice Un sueño hecho de adiós Para mí es una bendición Gracias Hasta adelante Es una bendición Que ustedes puedan compartir Con nosotros Y con la familia Ayúdale porque yo Quiero grabar bien Vean otras cámaras Uy cuidado Dale la mano Ayúdame que es Pues ya se van caminando ¿Está bien? No se den la pena En sus barrancos Así como para donde está Ojo Por supuesto Por favor Y de abajo Luego lo escuchamos Le hablamos Ayúdame que es Ayúdame que es Después de estar viendo El video Dice Aquí a mí Están mirando Aquí soy yo Ayúdame que es Qué lindo Estoy enfresco aquí Sí Ayúdame que es Te voy a pasar Pasa Pasa Para permiso Qué lindo Dice Después que miraba Que después Que se sienta Todo el mundo Que privilegio Pero está bien fuerte La música Mira como nos cuesta Por eso Sí Porque se escucha Así como ahorita Lo que nos ponemos a hacer Otras veces Cuando escuchan mucho Lo ponemos rápido Para que lo sienta Para que salga bien Para que salga bien Con este calor Merita Gracias 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 mi amor Gracias Esto está rico ¿Usted los había visto Tomando esto? Y ahora Un poquito Le decía Me encanta Por acá Es raro Encontrar Un poquito Yo la felicito Porque cuando ellas vienen Usted les ofrece Para que sea Algo No Aunque sea muy pobre Por lo menos Algo Por lo menos Algo Porque viste En otras casas Ella dice Está actualizada Con todos Los videos Yo me venía diciendo Por acá Es a Uber ¿Verdad? Y Brenda Y ella me decía Donde ve todos los casos Yo venía Vamos a verlo El suyo Desde que usted Vivía En aquí En la casita En el Desde ahí La sigo yo Cae por la línea Cae por la línea Sepa Dajadelia Que el señor Siempre va a estar Sí Yo sé que sí Siempre va a estar Yo oro por ustedes Gracias Yo le digo al señor Toca corazones Para que le ayude Y cuando veo Que le traen algo Ay es que como que A mí me lo dieron Gracias La verdad que se identifican Mucho con esta persona Sí, bastante Pero la verdad que Hemos conocido A doña Delia Y decimos No ha sido fácil O sea, la admiramos Es una Es una guerrera Es una guerrera Y a pesar de la Diferente circunstancia No se ha rendido En las casas De hecho Yo voy a sacar Y es siempre Y algo que le decimos Siempre pone A su primer lugar Dice Con la ayuda de Dios Puedes sacar A más de mi Y así es Yo también soy guía Yo me quedé en ida En Estados Unidos Con un montón De niñas pequeñas Solita Sin mamá Sin papá Sin hermano Sin hermana Sola Solita Solo con Dios El único Él Sí, sí A él no lo deja Nunca lo va a dejar A veces si permite Cosi Es que uno dice Ay Señor ¿Pero dónde estás? ¿Qué pasa? Pero es para que Están nos mordiendo Nuestro carácter Nuestros malos hábitos ¿Sos parecen? Porque nos aman Nos aman Sí, sí Así estuve pasando Y unos días Sentía que Dios Ya no me escuchaba Pero a la misma Él me dijo Siempre yo lo escucho Ay Yo aquí soy contigo Sí En mí Yo siento el espíritu Cuando Él me habla Que los peores procesos Que Él ahí está aquí ¿Y lo sientes ahí? Sí Y ha venido mucho Esta niña Ella Ajá Ella viene hablando De ella Ella siempre A cualquier cosita Ella siempre está ahí pendiente Sí Siempre Nos tocaba Satisfar Ajá Tiene un corazón Un espíritu muy noble Sí Ajá 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 Por eso me estaba diciendo Yo que Dios Las vendiste el día de hoy Por eso Por cómo son Con su mamá Porque ahí están siempre Ayudándola A veces Doña Delia sale así Como está ahorita Bajo el sol Le hemos visto Que va a vender plátanos ¿Qué no anda vendiendo A ella para poder Sacarlas adelante Por eso yo le digo Que ellas lo que tienen Que hacer es apoyarla A ella En no Sabiendo que ella no tiene No pedirle Porque saben que ella Se siente mal De no poder darles Lo que ellas le piden Y ir entendiendo Le digo yo Que por ejemplo Así como las ventecitas Que es el doño de Delia Pues ayudarle a vender Porque de eso Es que ella saca Para la luz Para lo que ella necesita Sí Aunque no saca mucho Pero ella siempre está Viendo algo de dinero Con eso Porque sabemos Que no le queda Una gran cantidad Lo más Unos 10 quexales Depende Del tanto que haga Ella de cositas Para vender Pero es que es tan linda La vez que se la encontrábamos Allá Y Kimi Le iba con su hielerita Mira como O sea La manera Es como Que todo requiere Ahora está tranquilita Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien Está bien La vinieron a ver ¿Qué se me imaginaron Ustedes van a ver De tan lejos A visitar Yo no me imaginaba Es una bendición Tenerlos aquí Yo me alegro Porque de tan lejos Vinieron a verlos aquí Es que yo pienso Que somos tan especial Para Dios Que Él mueve montañas Cielo Tierra Lo que sea Así es El Dios que tenemos Es un Dios Poderosísimo Y yo siempre le digo A Dios ¿Sabes qué? Yo no te admiro a ti Por tu poder No te admiro a ti Por tu grandeza Te admiro a ti Porque eres bueno Y porque eres misericordioso De que no sirviera Tener un Dios Todopoderoso Si no le importaba Pero a Él le importaba Y es por su misericordia Que somos vivos Eres lindo Si Y qué lindo Cuando en nuestro corazón Estaba a esa disposición A mí me llamaba mucho la atención Lo que me decía Heidi Y me decía Yo dije Señor Era una de mis peticiones Me dice Y yo dije No tengo transporte Pero yo me voy Y que yo vayan En Colán pregunto ¿Dónde está Yo soy Willy? ¿Dónde está Yo soy Willy? ¿Dónde está Yo le iba a preguntar A los productos Yo creo que nomás Hablar ahí Donde compramos la verdura Ya le hubieran dicho Ahorita le hablamos Y aquí está Y era para nosotras Qué emoción Cuando a mí te dicen Vénganse Porque la muchacha Que viene a visitarnos Ya está acá en Colán Nosotros íbamos para el valle Y dejábamos la cama Y ahí Ahorita vamos a regresar Y el policía Y yo después venía Ay le mentí Porque le dije Que no iba a regresar Pero como ella me llamó Como ella me llamó Me tocó regresar En el tuc Y yo Ay mira Disculpa Le digo yo Voy a regresar Así le dije Disculpa que le mentí Ajá Así le dijimos Le pasamos pidiendo disculpas Al policía Disculpa que le mentí Le dije yo Pero me acaban de llamar Ahorita que viene Una suscriptora a verlos Y nosotros tenemos que ir Y vamos de emergencia Le dije yo Pero solo el muchacho Va a regresar Con la otra cama Vaya no tenga pena Me dice Ibarriza Por una buena casa Así siempre decimos Somos un equipo ¿Verdad? Entonces es una gran bendición Son dos camas Que vamos por una familia Entonces dijimos En lo que una va A mostrarle allá Al tucuquero Dónde va a llevar las camas Otra se queda Comprándose almohada Entonces yo me quedé Comprando almohada Las sábanas Y todo Y luego su llamada Muchísimas Digo ya estáis Acá en Gualany La verdad que nos sentimos Muy felices Así que hablen pues ¿Cómo se siente? ¿Cómo hablan ustedes? ¿Cómo hablan ustedes? No hablan la gente Pero si la gente no habla No hablan la gente no habla No se Porque eso llama Llamar La atención del público De los que ven los videos ¿Me entiendes? Porque dicen, habla, ¿verdad? Pero si no habla, habla. No sé. Las muchachas ya son tontos, lo que no hablas, las escuchamos. Bueno, la gente en verdad quiere escucharles. Sí, sí. Quiere escucharles cómo se sienten, cómo van. Ahorita nos entienden bien. Y alegres y felices que están aquí. Sí, agradecidos con Dios porque Él nos permite conocer las personas que nos han acompañado. Yo nunca, de mi vida, dije yo, a ver, si algún día los vamos a conocer. Pero mire, yo tenía la esperanza de conocer que sea alguien. Sí, porque hemos traído ayuda de Él para tener gente. Sí, ajá. Y yo la he apoyado a Él. ¿Cuál es la cosa? Es que, ay, yo la he apoyado. Pero porque yo no sé cómo era el sistema, ¿verdad? Yo pensé que era llegar soltando el muerto, caer del muerto, soltando el llanto. Pensé que era. Pero a veces no tiene que ser abierto porque tienen muchos casos. Amá, es como no están cerca. Sí, estoy viendo. Pero como yo lo sabía. Y si fueron al desahú, el desahú tiene que subir. Ahí sí nos subiría. Como dice, caer del muerto, soltando el llanto. Sí, 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 sí. ¿Verdad? Es una vez que recortan. Yo tampoco. Me dice ella al principio, ¿para cuándo le ayudaron? Porque ya había hecho el depósito. Y yo le digo, ok, ahorita el siguiente paso es que vamos a ir a retirarla. Yo le informo si se pudo retirar la remesa. Porque no es siempre, pero muchas veces los bancos notan ciertos problemitas, ¿no? Si hay que hacer un cambio o así. Y después de eso, yo le informo si hay personas adelante. Sí, 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 eso también. Y a veces pasa algo que no se puede. Pero yo le aseguro al 100% que llega su ayuda y llega. No, yo en verdad no soy testigo de que esto es verdad. Y esto no hay aquí, no hay fraude. Yo he visto que lo que yo he mandado, es verdad. Eso yo soy testigo de eso. Porque hay gente que no cree o no confía. Pero en verdad que en este caso, amigos, esto es verdad. Estas chicas son cristianas y no me las molesten mucho. Hoy le voy a decir como le digo a la muchacha que me vende los tamalitos. Hoy la estaba molestando ahí y me estaba defendiendo a Emilio. Ay, qué lindo cuando alguien me debió decirle. No, porque es cierto. La verdad que nos sentimos muy contentas y miren que no lo decimos nosotros. Siempre en los videos recalcamos. Entonces decimos, somos un canal que hemos venido trabajando con transparencia. Pero ahora escucharlo de alguien, créeme que guau, nos llena de satisfacción de saber que hemos hecho un trabajo con transparencia. Y pues eso es lo que nos identifica. Así es, así es, así es. Así es, así es. Ay, yo le casi no quiere, no quiere hablar. Yo quiero escuchar. Háblame. Ay, ay, ay. Háblame, Kimberly, aunque sea. Bien. ¿Cómo te sentís, Johanna? Feliz. Es algo químico de ver que vinieron a visitar la mire de tan lejos. Feliz. ¿Está enferma? Sí. No, no lo vean, mi amor. Pero tranquila. Hasta yo estoy, hasta yo también. No se siente tranquila. Hay muchas personas que las quieren, que las quieren mucho. Imaginen que este caso de ella, desde Canadá, vienen a visitarlas. Porque las aprecian, porque las admiran. Yo las quiero mucho. También. Yo las bendice por ser unas hijas, como les dije, bien portaditas. Ay, su corazón, pero la está palpitando. Estoy contenta porque van a la escuela. Todavía están felices porque ustedes van a la escuela, dice. Y nosotros nos unimos a esa felicidad, corazón. Sí, a esa felicidad. No hay mucho. Sí. Es que lo lindo es que el Señor está con ellas. Con las que no le dije. El Señor está con ellas. Y eso es lo más importante. Y yo les digo esto. Hay que darle gracias a Dios, porque Dios de tantos. Cómo es una lucha protegida. No saben más. 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 Yo les digo, uno tiene que dar lo mejor de uno para recibir las bendiciones de Dios. No por recibir, ¿verdad? Sino que siempre ser así. Por eso ya la veía bien. Es que ya no les cabe la emoción. O sea, y ahí eso no se da cuenta que uno refleja el agradecimiento, la emoción de diferentes maneras. Muchas personas lo hacemos hablando, hablando y hablando. Otras personas nos somos conmovidas por esa emoción. Sí, ajá. Sí. Ellas no son de muchas palabras, pero son unas niñas muy educadas. Ellas no son de muchas palabras. Muy aburriendo. Se ven. Ellas siempre que venimos están así. Ellas son las más caderas. Sentaditas a la parte de nosotros, solo escuchando lo que uno dice. Pero a veces yo, como yo las veo, yo quisiera escucharlas hablar. Y no las forzamos, sino que, como les decimos, queremos ganarnos la confianza de ellas, el cariño y todo, pero poco a poco, a su tiempo, porque todo eso es su debido tiempo, ¿verdad? Yo creo que ellas nos han costado más que los otros casos. Son bien tímidas. Pero quiero darles un testimonio. Mi esposo murió y yo no tenía ni cómo enterrarlo. Y mi esposo me decía, muerto, está en Guatemala. Y yo decía, si te vas, voy, yo me voy. Y yo le decía yo, porque él como estaba enfermo, y él me decía, no, porque ya estamos aquí. Yo no quiero que los patojos me sigan, se vayan para allá, que van a estar con ellos allá afuera. Y yo le decía yo, pero ¿cómo yo voy a ser para enterrarlo? Sin papeles, porque él me necesitaba sin más, sin familia, sin nada. Y yo le puse al señor una prueba. No, a él va. Yo le dije, señor, si tú me contestas esta oración, yo me quedo. Si no, me voy. Porque yo dije, ¿cómo lo voy a enterrar? Y el señor usó gente, ni cristiana. Y me regalaban dinero, me daban botes de latas que recogían en los parques. Y yo me iba a venderlas. Y de una u otra manera, el señor me proveyó dónde enterrarlo. Cuando fui a la funeraria, me decían, ¿quiere que paremos el tráfico? Porque paran el tráfico cuando lleguen muertos, pero hay que pagar todo. No. ¿Quiere candela, flores? No. ¿Quiere servicio aquí en la funeraria para dar de comer o tomar algo a las personas? No. Solo la caja. Solo tengo más que para comprar la caja. Y esa caja era tan de pura, como de, no era ni siquiera de madera. Era como de ese material que yo dije, si voy a atar a mi esposo, se quiebra la caja. Pero en una cajita así tan sencilla la enterré. Y Dios me proveyó para todos. Entonces, en verdad que ahí es donde uno ve la mano de Dios. Ahí ve la mano del Señor. Como yo le dio la bendición de la gente. Ajá. Y aún en ese momento usted, usted, ¿en qué voy a hacer? Así. No tengo. No tengo. No tenía. No tenía. Y Dios proveyó todo. Hasta el lugar donde lo enterré. Todo. Es que Dios es bueno. Demasiado bueno. Dios es bueno. Lo puedo describir en todo. Dios es bueno. Y ahí se crearon mis hijos de madre. Se crearon mis hijos. Mis hijos ya están casados todos. Ya tengo nietos. ¡Guau! Y sabe qué me dice mi hijo mayor? Mami, a usted le costó. Sí. Pero a nosotros un poco menos. Y a nuestros hijos, menos. Menos. Ahora ellos ya tienen hasta casa propia. Tienen sus buenos trabajos. Ya venza. ¿Y usted así va a ver a sus hijos? Sí. Yo le pido al Señor que las tengo que ver bendecidas. En el nombre de Jesús. Yo les digo a ellas, hay que clamar a Dios. Le odiamos delante de Dios. Porque solo Él es el único que nos puede ayudar. Y Él la va a ayudar. ¿Y a usted? Sí. Él la va a dejar nunca. Nunca la va a dejar, mamita. Nunca. Dios está con ustedes. Dice que Él es el esposo de la viuda. Sí. Ajá. En mi caso sí fue también cuando Él murió. Yo no pensé que iba a hallar cómo enterrarlo. Porque como Él era, era bólova y tenía sus malas cosas. Pero yo le decía al Señor, no tengo cómo comprar una caja, cómo enterrarlo. Pero yo sé que tú me vas a ayudar. Y en ese proceso yo hacía mis vueltas y pidiendo y clamándome al Señor. Y Dios puso personas buenas que me ayudaron con todo, con la bóveda, todo. Y de dónde yo iba a sacar para enterrarlo. Que yo no tenía nada, solo la misericordia de Dios. Pero Él es tan grande y precioso que yo, por eso no lo dejo, ni hay cómo salir de Él, porque Él es todo para nosotros. Y me ayudó a pasar ese proceso. Y todo fue como un ángel va que bajó del cielo y anduvo conmigo haciendo todas las cuentas. Cuando vimos ya, Él ya estaba enterrado. Y yo le agradezco tanto a esas personas que nos ayudaron porque, por gracia de Dios y ellos, que todo salió bien. Así es. A pesar que decían que ellos eran malos, que anduvieron ahí haciendo locura, pero para Dios no hay nada imposible. Cuando uno tiene su fe en Dios, como dice, mueve montañas, tormentas, y camina uno hacia adelante. Y que ya va, ya velo, vamos a comer. Sí, primero Dios. Primero Dios. Y que adiós mundo cruel, que hasta ahí eres tú en ti. ¿Y usted tiene ahora desde acá, de Guatemala? Sí, yo vivo en Villanueva. Yo vivo en Villanueva, mi hermano, se fue hace 37 años, allá en Canadá. Ahí también está sirviéndolo al Señor. ¿Qué fue él? Y él es el pastor de la comunidad. Ajá. Y por medio de él, fue que conocimos a él. Porque, ajá, por medio de él. Es que yo siempre vine a la familia, ellos venían a ser mi familia. Ajá. Ajá, mi Señor. Sí. Es que Dios es el que ubica todo. Ajá, sí. Sí, 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 sí. Y yo creo que ella tal vez hubiera querido venir un poco, o sea, más antes. Pero yo estaba con mi hermano, que también, cabal, el día que ya vino, vino mi hermano. Ajá. Y a veces él se viene casi un mes y yo me voy con él. Ajá. Estaba, estaba en la antigua y de ahí nos fuimos a Xenacó. Entonces, ahorita que regresé yo el jueves. El jueves en la noche, digamos, viernes, porque el jueves viene ya bien tarde. Eh, dejamos, pero tenía compromiso también en la iglesia. Entonces, me dijo, el lunes. Pero, le digo, el lunes solo que nos regresamos ese día, porque también mañana tengo un compromiso. Pero para, para venir, este, ¿por qué? Acontañando. Estaba ansiosa. Y solo no me animaba tampoco, porque uno solo, ¿cómo te agarramos? Más, más confianza. Más valor, dijo Ibarra. Más valor, exacto, así es. Mira, le echamos la basurita. Le tiramos la basura, mi amarcito. Gracias. Pues, mira que ellas se me trajeron algo para... Exactamente, ¿no? Y nos sentimos muy contentas y gracias a Dios, pues, todo se dio. Y, como le digo, doña, desde aquí tenemos algo para poder consultar. Ella me dice, llevemos algo, yo quiero ir a amortar con las niñas. Está bien. Yo quiero, me dice, que entremos en confianza, me dice. Vamos a hacer bien, vamos a servirme gente y luego podemos continuar con el video. Vamos a lavar las manos. Yuju, miren. Miren eso. Vamos a disfrutar eso. Y aquí vamos lo de nosotros. Nosotros también ahorita vamos a sacar perros. Queremos que ellas compartan, ¿verdad? Con la bifita, entonces acá está ya todo servido. Me ha despreciado el perrito. No, es que a él no le gusta eso. Sí. Ha herido un perrito. Así que acérquense de corazón, niña. Vamos a ubicar ahí las... Mi amor, voy a ir a poner esto acá a la cocina. Niñas, vénganse. Traigan el banco. A la Ashley le gusta el bolsón. Ya va a botar el... Paso. ¿Qué hora quitan el bolsón así? ¿Qué pasa? ¿A ti se sienta boca? Ya está. Voy a poner la cama. Vamos a organizar a las niñas y luego enfocamos donde están ahí. Gracias. Miren qué lindo se miran. Qué emoción. De verdad que, como decía Heidi, un sueño hecho realidad, ¿verdad? Porque después de ver los videos, tienes que estar acá compartiendo con mi familia, es maravilloso. Hasta más joven, ya puedo ver usted. Ay, gracias. Gracias por el cumplido. Así que antes de disfrutar, vamos a pedirle que usted sea la que dirija una oración. Bendito Padre que estás en los cielos y en todo lugar, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, te damos gracias por esta bendición tan grande que tú nos das en esta hora de estar unidos, Señor, como un cuerpo que somos en Cristo Jesús, dándote gracias por esta familia tan preciosa, Señor, en la cual tú tienes un especial cuidado con ellos, Padre. Ellos son tus hijos, Señor, y tú los cuidas y los cuidarás siempre, Padre. Gracias porque eres un Dios bueno y eres un Dios claro. En el nombre de Jesús oramos para que estos alimentos sean bendecidos por ti, Señor. y quiero que hayan vivido a nuestros holandeses en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Tiene esto? ¡Eso! ¿Tiene esto? ¿Tiene esto? ¿Tiene esto? Aquí estamos, miren, súper, súper, súper llenos. Vengan, para acá. Las nenas. Y miren que él les trajo dulces también. Son fans de nosotros otra que ya están compartiendo entre las todas. Ahí les trajo para que se lo dividan entre las cuatro. Y por ahí había una que le decía, ay, me das el chicle grandote, Lesslie. Sí, sí, sí. ¿Cómo se siente ahí? ¿No? Sí, ¿y lo que? Yo sé lo que les traje a cada una. Ah, sí, sí, sí. Perfecto. Se lo voy a poner porque ustedes saben cómo traer la mitad. y vamos a ir mostrando donde me hago me hago aquí para ver el y si se acercan las niñas mira la Kimberly allá mi amor para que mira aquí para las cuatro bueno vamos a ver esta ropita es para usted esta es para usted miren la traje de una vez con un nombre mira como ya las conocen yo Ana miren miren la carita mira la carita esta es para usted esta es para la hermana otra blusita para mí miren qué lindas bonitas a la iglesia y esta es otra ratita que dije así para que no estaba bien segura y bueno esto es tuyo acerque a esa doña Delia gracias vamos a ver esta esta es de Ashley esta es de Ashley esto es de Ashley se soltaron Ashley son de ahí qué bonito qué bonito se sienten traje sus cositas bonitos y antes de que crezcan quiero decir vaya manita este es el 12 este sí son de ahí ah sí son de ahí dilo Ashley yo veo pasar dice Estefan cuando toca mi turno eso bravo vamos a ver esta es de yo creo que es de de la chiquita Kimberly y Merlin llegó su turno Kimberly y Merlin ay mira qué es de aquí 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 Merlin miren miren para que sea con sus vestidones miren 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 este es para no sé no les miraba el el ah para que se los reparten miren 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 calceta miren para los dedos para la este es de ella Estefani sí miren 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 esta es una mochila que le traje aquí esta es de miren 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 Y esta es de... ¡Ay! ¡Mira Ashley! Son duraderas. Sí, son buenas. Vamos a ver estos calzoncitos. ¿De quiénes son? De 8 años. Y este también. Ahí por el número van a dar cuenta ustedes. ¿De quién? ¿Este es mío o este es mío? Les traje esto. Unos peinecitos. Un jaboncito. Un desodorante. Gracias. Unos ganchitos para ellas dos. Porque a ellas ya le di una escuelita. Ah, y dos para cada una. Y les traje... Esto es una para cada una de ellas. ¡Ay qué bello! Y aquí ustedes escogen el color que les guste. ¿Verdad? Y una para su mamá. Si me pido traerles una pasta mami. Te pedí esto. Para que sea para ir a la... O para ir a limpiar. Porque es grande. Eso es todo lo que les traje. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo se dice? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Gracias! Y le pensaba dejar esta... Esta valija a la nena. Para que meta aquí... Porque así tiene... Tiene como... Guardar su sopita. Y si usted quiere echarle llave. Ahí no se puede dejarla. Aquí no. Así no pues lo voy a buscar. ¡Qué calidad! No está nueva pero le va a servir. Me gusta. También bonita. Y mi candadito está de este lado. ¿Prende algo? Ahí está. Aquí viene algo más. Ahí está la llave. Ahí está la llave está prendida aquí. Aquí está, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí trae algo más. ¡Oh! 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 Yo sabía yo. ¿Sabes qué? Así lo voy a repetir entre ustedes. ¡Oh! 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 ¡Gracias! ¡Oh! ¡Oh! Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! Aquí tengo, aquí tengo. ¿Está bien? También tiene, no se preocupen. Vamos a seguir viendo. Yo no descubrí esto. Está bien. A ver. A ver. Yo tocando me voy. Vamos a repartir una así. Aquí vienen estas dos también. Estas son muy bonitas. Estas no sirven. Sí. Bueno. Estas mías son de la rodillera. Estas aquí van en glases. Sí. Y esto pues no. Esta es la basura. Sigamos explorando. Definitivamente. Yo no se lo voy a chequear el tangadito mamita. Esa no es, es otro. Ah. Es otro con ladito que yo... Pero no grandecito, canche. Sí. ¿Por qué no está? No se que lo dice. Aquí le vamos a dar uno. Una a la... Una venita. Porque se le pone a su mami. Bonito. No los pierdan. No los pierdan. ¿Qué hay señora? Usted lo ha hecho ahí quizás en tu bolsa. ¿Ves? Nos vamos siguiendo porque nos va a ser tarde. ¿Qué creíste? Sí. No puedes decir qué lindo de verdad. Sí. Qué bonito. Qué bendición. Nosotros como equipo de trabajo leí. Le agradecemos infinitamente. Pues sí porque todo ha venido por acá. Vení usted. Y gracias por tomarse el tiempo de venir hasta acá, venir a visitar este lugar. Y sobre todo imagínese qué gran bendición. Sí. ¿Cómo ha sido? Feliz. Y contenta. Y toda. Porque Diosito sabía el regalo que me traía hoy. Y gracias por esta gran bendición. Y gracias a todos. Y a ustedes también. Eso. Sí. A ver estos niños de felicidad. Y ustedes? No van a decir nada. Gracias por esta bendición que les mandó hoy. Que Dios la bendiga. Que les trajeron. Que los trajeron la gran adenita. Y mira que ahora una vez que nos mandaron. Sino que ella. Ella vino. Sí. Ay qué bonito. Mira para que le eches llave. Nadie va a tocarme mi ropa. Qué bonito. Qué emoción. Esta más segura mire. No va a decir que esa no sea. Esta dice. Ahí está. Qué bonito. Sus caritas de felicidad. Y qué bonito se siente lo que después de ser una fans. O sea. A lo lejos. Venir y poder compartir con ella. Mira quién está conmigo. Con ella. Sí. Qué emoción. Sí. Un sueño hecho realidad. ¿Verdad Janice? Un sueño hecho realidad. Gracias al señor. Quiero llorar. Quiero llorar. Quiero llorar. Quiero llorar. Así es que me emocioné bastante. Cuando las vi. Y le digo. Quiero dar un dinerito cash. Pero me lo voy a sacar. Pues le llorar. No le doy a la cara. Yo tengo que ir. No. No le doy a la cara. Es la Kine. Es la Kine. Dicen la Kine que está agregando. No. No. Lo puede ir a la cara. La Kine así le hacía. Estas son buenas, te vas a tardar si las cuidas. Bueno, aquí le voy a dejar este dinerito a Adelie. Cuidado. Para que algo puede pagar su luz, puede comprarse un tanque de gas. Y esto se lo regalo a ella. Este es de ella, no se lo voy a quitar. Ay, qué lindo. Es para que se lo hace ella. Ay, gracias. Y es para que se lo hace ella. Gracias. Y los dulcitos ustedes se los reparten. Bueno, nosotros nos vamos siguiendo. La verdad que Dios cada día nos sorprende con su bendición. Agradecemos suficientemente, como le decíamos al principio. Gracias a ustedes también por acompañarla. Ahí estoy para servirle. No sabía yo, pero ahora mire, ya tenemos a una nueva suscriptora que se va a ir a YouTube y va a ir a suscribirse. Así es. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias por siempre apoyarnos. Y si usted quiere venir acá, yo creo que si le preguntamos a Heidi, verdad, el ver los videos y ahora estar acá es una emoción totalmente diferente. Y sobre todo que es también para decirle a las personas, verdad, de que manden sus ayudas, manden sus ayudas. Especialmente a todas las naciones, puedo decirlo. Especialmente a mis compatriotas chapinas. Ay, ay, ay. Vengan y siempre en estas personas que en verdad, dice la palabra de Dios, que el que da al pobre a Jehová presta. Gracias. Así es, miente. Así que por favor, ayúdenos a compartir, porque cuando usted comparte ya hay más probabilidad que ese video llegue a personas que ni siquiera saben, verdad, de este proyecto. Hay personas que tienen los recursos, pero dicen, ay, yo paso muy ocupado, no puedo hacerlo, pero acá estamos nosotros. Un equipo de trabajo entregado con toda la disposición de ir y llevar sus bendiciones donde ustedes nos indiquen. Así que muchas gracias y bendiciones y nos vemos hasta la próxima. Miren nuestro transporte. Miren esto, mi gente, o sea, qué importante. Miren mi bocina privada y dos. Y en caravana. Y pitando, vienen ahí, salgan, salgan. Ay, 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 de verdad que se familiarizaron mucho. Vamos, vamos, son fricciosas. Bien. Dios, sí. Qué familia, somos lindos. Y usted, ¿qué hacen con el pastel? Ay, mi amor, Dios me la bendiga. Adiós, mi amor. Ay, Dios, mi amor. Venga, mami, mucho, ay. Ellas andan chocando, familiarizándose mucho. Adiós, mi amor. Y miren, mira, aquí, ¿verlín cómo anda con el pastel? a bañar se va ahorita a bañar se va así que bendición de la isla también un saludo a esta canadá miren así que desde hoy en adelante tienen que hablar más porque no le pueden decir ay 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 no 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 que Así que gracias mi gente a cada uno de ustedes por acompañarnos en este recorrido. ¡Eso!